y quisiera comentar con una pequeña reflexión y luego ya entramos en un aspecto un poco más entre comillas bíblico científico y luego ya pues a nivel ya de piedad y todo eso que bien hablaste José que bien hablaste no dijiste palabra ninguna pero tus obras te relataron tuviste espléndida esposa más como hombre de fe la quisiste dejar para Dios en el horizonte de tu vida con singular belleza con nítida luz irradió la estrella de María pero también la humildad de tu candil iluminó con el aceite de la sencillez con el destello de tu obediencia con el fuego de tu pobreza con la llama de la verdad si José que bien hablaste te escuchó el cielo y a partir de ese momento Dios comenzó a escribir tranquilo el amor se hacía en nombre hombre en María el amor era custodio por tu mano el amor era educado por tu inteligencia el amor era trabajado a golpe de vincer y martillo en el banco de tu ser carpintero si José que bien hablaste nunca un ángel llevó tan grata respuesta al cielo José cree y calla José espera y duerme José se pía y camina José obedece y despierta nunca un ángel de las alturas en un intento de descender sosiego recibió en respuesta tu serenidad y tu paz como consuelo tomaste a María como esposa recibiste a Jesús como hijo fuiste hombre de pocas palabras pero tus obras hablaron bien pues vamos a a hablar del tema ahí no veo a nadie casi nada más que me veo a mí a ver ahora y no se oye estamos atentos es para no molestar se oye bien todo bien no lo veía a nadie digo se ha cortado esto ya todo bien bueno pues sí se celebra las fiestas de San José que es muy importante dentro de la tradición católica bueno hasta el siglo XIV XV dice que la que más la que más aparte San Bernardino de Siena pero especialmente Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Ávila pues dice no conozco de ninguna cosa que haya pedido a Dios por intercesión de San José que me haya sido negada o sea que Santa Teresa de algún modo de hecho el primer convento que fundó en Ávila se llama José y en varios de esos conventos está y ella siempre llevaba en su carreta de mulos pues llevaba un San José con el niño también siempre y es más en todas las iglesias dejaba San José bueno los papas también sobre todo el Papa Francisco con el cuando fue a Filipinas pues habló de una devoción que tenía muy especial a a San José dormido porque San José dormido fue que recibió todas las revelaciones de Dios y le abrió el entendimiento y en los sueños fue que recibió toda la comunicación con Dios entonces dice decía el Papa en Manila cuando aquella gran manifestación decía el Papa Francisco que en la mesita siempre tenía la imagen de San bueno la Virgen de Satanudos que hay revolución en en Argentina y en otra parte pues tenía la imagen de San José dormido y debajo ponía los problemas que tenía con en su papado desde así como yo ahora voy a lo entendía trabajo yo por la iglesia pues ahora por la mientras yo duermo pues que también Dios se manifieste y me ayuda a arreglar los problemas de la iglesia bien si quiero aprovechar un poco hablar de San José pero de una perspectiva bíblica a ver algunas cosas pueden resultar un poco extrañas luego ya hablamos un poco a nivel de piedad y de devoción pero en principio es a nivel de teología bíblica el Nuevo Testamento sabe que José es padre personal de Jesús y le presenta como fiel ejecutor de la obra de Dios y digo padre personal de Jesús no hablo de padre físico sino padre personal la tradición católica ha destacado su importancia como padre humano no simplemente biológica el hijo de Dios vinculándole de un modo especial a María su esposa pues bien esta tarde me ha parecido bien hablar sobriamente de la figura desde los evangelios para poner de relieve su fe la fe de San José en Dios que es un hombre justo que se expresa de un modo especial en su fe en María su esposa es un hombre que sí cree en Dios pero la expresión de su fe en Dios lo hace a través de su fe en María su esposa y este va a ser más bueno el tema que vamos a ir tratando a José se le pide que cree en ella y así cree se le pide que colabore con ella y así colabora no es un padre blando pero es un padre amoroso creyente el padre del hijo de Dios será bueno descubrir de nuevo su figura de mano de los evangelios San José es un signo de la iglesia de la iglesia que tiene que convertirse una iglesia que tiene que superar el patriarcalismo creer en su mujer o sea creer en las mujeres este es a mi juicio el mensaje de Jesús en un tiempo en que la iglesia debe ser familia de fe más allá del patriarcalismo clerical como familia creyente empezando por el padre según los evangelios en Mateo José tiene que convertirse Mateo presenta a José como hijo de David es decir como un heredero de las promesas mesiánicas un hombre justo que cumple lo que exige y pide la ley divina lógicamente él tenía que presentarse como transmisor de las promesas mesiánicas como alguien capaz de decir a Jesús lo que ha de ser la forma en que debe comportarse como portador de la voluntad y de la misión que Dios tiene para su hijo pues bien el ángel de Dios le pide que renuncie a su paternidad con los derechos que ello implica poniéndose al servicio de la obra de Dios que es María su esposa de este modo pues le pide lo más fuerte y costoso que puede pedirse un hombre especialmente si es israelita que renuncie a su derecho y que acepte y acoja y cuide la obra que Dios ha realizado en su mujer en María frente al varón dominador que duda de su esposa y la utiliza frente al hombre que pretende conquista a las mujeres y tomarlas como un territorio sometido se eleva aquí la voz más alta del ángel de Dios pidiendo al varón José que respete a la mujer María aceptando lo que Dios realiza en ella en el principio de la historia de la liberación cristiana esta la fe de este buen hombre de este varón José que se ha dejado cambiar convirtiéndose de algún modo en cristiano pues ante María o sea que es el hombre de fe según el plan de Dios al creer en María al aceptar a María Lucas el evangelista Lucas la diferencia de José Lucas sitúa a José en la vida pública de Jesús que acaba de anunciar su mensaje de gracia universal es el el tema del profeta de Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí el Señor del Amado para eso significa que abre el mensaje de salvación de todos los pueblos ya Isaías ¿verdad? pues lo había hecho de algún modo sigue suponiendo el texto según Elías y Eliseo fíjese que hacen milagros los dos pero lo hacen ofreciendo esa ayuda a extranjeros haciendo en Israel había muchos enfermos sin embargo Eliseo y Elías curan a gente que es fuera del pueblo de Israel pues bien en vez de arreglarse por ello de esta misión universal con la que se presenta Jesús ante sus paisanos estos paisanos de Nazaret rechazan a Jesús y quieren asesinarle conforme a una ley del linchamiento colectivo no pueden aceptar que Dios cure por igual a nacionales y extraños no quieren libertad ni evangelio para aquellos que a su juicio no lo merecen en este contexto apelan a la memoria del padre de Jesús todos daban testimonio sobre él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José ciertamente saben que es el hijo de José en el plano negal nacional por eso su pregunta no es para que respondamos sí pues no de esa manera pues tenemos que ratificar el origen familiar de Jesús sino lo hace esta pregunta para que distingamos a Jesús de José que a los ojos de los nazarenos tenía que haber sido un defensor de la identidad israelita un partidario de la separación entre buenos israelitas y los malos extranjeros pero la pregunta puede sonar de otra manera como siendo hijo de José puede comportarse de esa forma José nacional del pueblo como se puede comportar de que va a liberar a todos por igual que todos son igual ante Dios sabemos muy poco de José pero lo sabido es suficiente para afirmar que es hijo de David en el sentido nacional israelita por eso los nazarenos recuerdan aquí al José nacionalista probablemente había muerto para oponer su figura a la de Jesús que les parece pues no nacionalista demasiado universal de esta forma el hijo de José parece haberse vuelto contrario a los principios de actuación de su padre vamos a volver a Mateo Mateo 1 18 25 Mateo pues parece un jodeo cristiano que está empeñado en abrir el mensaje y la vida de Jesús verdadero de Israel hacia el ancho espacio de los pueblos de la tierra no quiere reducirlo a ese pueblo el evangelio de Mateo empieza con una genealogía fijaros que interesante esto que introduce a Jesús en la línea de las generaciones masculinas de Israel desde Abraham por David y los hombres de la cautividad hasta José el esposo de María todo parece lo normal dentro del mundo masculino donde la herencia del semen N engendró a N verdad va de padres a hijos sobre un silencio pasivo de las mujeres esta es la huella de Dios unos varones que engendran a varones en tradición de vida y palabra que pasa de padres a hijos pues bien lo curioso que en esta lista de varones patriarcas que siguen avanzando de un modo solemne y monótono pues ha introducido Mateo cuatro mujeres Tamar Rab Rub y la mujer de Urias y alguna de ellas extranjera y alguna de ellas nada nada recomendable en su vida para indicar que desbordando el principio masculino actúa Dios de una manera providente por causas humanamente irregulares es como si quisiera mostrar que la misma genealogía patriarcal resulta frágil y no es lugar y medio de despliegue de Dios en contra de una tradición sacralitada la línea patriarcal acaba en José representante del último en la genealogía israelita depositario de una tradición que viene desde Abraham ciertamente que José es un Abraham concreto es el esposo de María pero aquí hay algo más que un individuo privado es signo y meta de todo el camino patriarcal encarnación concreta del Israel masculino genealógico y mesánico José aparece como culmen de una línea que está centrada en David en el sentido fuerte del término es descendiente y heredero de los derechos reales del fundador de la monarquía mensánica pues bien el narrador de la genealogía le llama simplemente fijaros bien esposo de María como indicado de su poder genealógico patriarcal depende de sus relaciones con la madre de Jesús es como un príncipe consorte no es siquiera ni siquiera es padre biológico del heredero sería muy difícil muy difícil hallar un ejemplo más fuerte de ruptura antipatriarcal José encarna la autoridad de la familia israelita la promesa de la herencia de Abraham el reino de Abin pues bien todo eso ha quebrado cuando llega el verdadero Mesías de Dios Mateo no emplea un lenguaje conceptual antilegal para expresarlo pero dice lo mismo que Pablo en Gálatas en Romanos con el bellísimo símbolo del nacimiento mesiánico divino utilizando para ello métodos que son conocidos en su ambiente judio cristiano y pagano hijo de mujer Jesús hijo de mujer hay que escuchar el relato de la anunciación de José lo que cuenta Mateo es algo nuevo que nunca había sucedido por eso su lenguaje se vuelve distinto y solo es posible allí donde la historia genealógica se rompe y se abre simbólicamente al misterio del evangelio el texto en narración desposado de José descubre que su esposa se encuentra encinta como es varón justo diríamos bondadoso por no iniciar un trámite legal siempre sangrante superando de alguna forma su derecho patriarcal decide repudiarla en secreto esto es lo más que puede hacer desde la ley israelita por un lado denuncia a la sanción impositiva no condena a su mujer no la entrega en manos del talión matrimonial hecho por varones por otro que la abandona a su suerte dejando que ella madre embarazada sea quien resuelva el problema como justo varón patriarcal José se inhibe no puede aceptar algo que rompe su modelo de estructura ideológica del mundo pero el ángel de Dios habla a José en la noche José hijo de David no tengas miedo en recibir a María tu esposa lo que en ella se ha engendrado proviene del Espíritu Santo dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús pues él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta una virgen ha concebido y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel que significa Dios con nosotros fijaros en el fondo de esta imagen del profeta Isaías capítulo 7 es un signo enigmático y esperanzado de una muchacha que alumbra en medio de la guerra en ella ve Mateo la expresión de eso que pudiéramos llamar superación mesénica del patriarcalismo emerge así la más bella paradoja de una virgen madre que brotando de Israel rompe por dentro los principios del dominio patriarcal israelita lo más importante es la ruptura de la línea patriarcal es decir la conversión de José como hijo de David José tenía derecho a ser padre del Mesías culminando la promesa israelita de la ley o victoria nacional lo que está en juego no es la visión del padre en cuanto tal sino el sentido más profundo del varón lo que el texto rechaza es el patriarcalismo davídico concreto del varón que dirige a la mujer del padre que controla los hijos y esto es lo que José tiene que superar realizando el más profundo sacrificio israelita en favor de la salvación universal de Dios el texto supone a un José que se ha convertido que ha roto ese tipo de fratialismo ha recibido a María ha impuesto nombre final a un hijo que no es suyo introduciendo así en el campo de la promesa israelita al hijo de Dios y el salvador universal el texto expresa una verdad de fe para todos los cristianos el nacimiento virginal de Jesús es símbolo fuerte de una obra de la escatología o del más allá de Dios que se encarga en el mundo no sólo como idea no sólo como un mensaje sino como una persona un Dios con nosotros resulta necesario confesar su nacimiento no basta como estar que ha dedicado del reino de Dios por los hombres como dice Marcos tampoco basta proclamar la pasca Dios lo ha resucitado como dicen los evangelistas hay que volver a la origen y descubrir es decir cómo ha nacido afirmar que ha sido legendada por el Espíritu Santo es decir por la misma fuerza creadora y providente de Dios que actúa en principio como Génesis y final de nuestra historia Dios Dios mismo suscita a su Mesías hijo y cumple la promesa israelita haciendo el nacer de una madre virgen en medio de la historia Dios envió a su hijo nacido mujer rompiendo los límites de la ley patriarcal expresada en José ahora vamos a hablar un poco el puesto que tiene pues José en la en la piedad cristiana porque todo lo que hemos dicho parece como que San José le hemos puesto un poco extraño pero bueno esa es la realidad es interesante este concepto de romper el patriarcalismo del hombre porque nace de una mujer y toda esa línea incluso la línea aparece en cuatro mujeres que rompe todo el sistema del judío del árbol genealógico cuatro mujeres y lo cita el profeta el evangelista Mateo bien vamos a pasar entonces este aspecto de la piedad de San José mirad en el año dedicado a San José hace unos años el Papa Francisco pues resaltó algunos aspectos que nos puedan ayudar en nuestro camino diario y además nos proponen a San José como modelo para irse caminar como les decía al principio de San José sabemos muy poco pero el silencio y la ocultación son también indicativos de la presencia de Dios y de que la vida con frecuencia no está en lo portentoso de las catequesis del Papa podemos desacar algunos aspectos que sin duda nos ayudan en nuestro camino de fe como creyentes y nos tienen que ayudar a identificarnos con su figura primero tiene aspecto interesante de San José es un hombre que confía en Dios San José es el hombre de la plena confianza puesta en Dios confiarnos siempre ha resultado fácil hoy el ángel le pide a José que confíe en Dios José hijo de David no tengas reparo en llevarte a María a tu mujer porque la criatura que hay en ella viene al Espíritu Santo en la historia de José es el hombre que ha dado a Dios la mayor prueba de confianza incluso ante un anuncio tan sorprendente confiarse a Dios no significa ver todo claro según nuestros criterios no significa realizar lo que hemos proyectado confiarse a Dios quiere decir vaciarse de sí de ese yo renunciar a sí mismo porque sólo quien acepta perderse por Dios puede ser justo como San José es decir puede conformar su propia voluntad a la voluntad de Dios y así tiene que realizarse ahora bien sólo Dios podía dar a José la fuerza para confiar en el ángel y sólo Dios es el que nos da la fuerza para guiar nuestras familias pero hay que pedírselo hay otro aspecto importante San José como hombre justo además de un hombre que confía en Dios es un hombre justo San José es el prototismo de hombre justo de hecho San Mateo en su ángel lo define así la generación de Jesucristo fue de esta manera su madre María estaba desposada con José y antes de estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo su marido José como era justo no quería poner la evidencia resolvió repudiarla en secreto pero añade enseguida el evangelista Mateo así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre de Jesús salvará al pueblo sus pecados fijaros que interviene en las divinas de ser la voz de Dios que a través de un sueño le desvela un significado más grande que su misma justicia a nosotros nos viene bien tener en cuenta que antes de tomar decisiones serias tenemos que discernir otro aspecto que ya lo dije al principio en la pequeña reflexión que hice al principio es el silencio de José es importante esto el evangelio no sabemos porque no ha conservado ninguna palabra a José su actividad la lleva en silencio y es el estilo que caracteriza a este grasanto durante toda su existencia San José vive su protagonismo sin querer nunca adueñarse de la escena si lo pensamos nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes normalmente olvidadas que no aparecen en las portadas de diario y de revista cuántos padres madres abuelos abuelas docentes muestran nuestros niños con gestos pequeños con gestos cotidianos cuántas personas retan y ofrecen y interceden por el bien de todos San José es el hombre de la presencia discreta y escondida un intercesor un apoyo y un guía en los momentos de dificultad él nos recuerda que todos aquellos que están aparentemente escondidos en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación el mundo necesita de estos hombres y de estas mujeres hombres y mujeres de segunda línea pero que sostienen el desarrollo de nuestra vida de cada uno de nosotros y que con la oración con el ejemplo con la enseñanza nos sostiene en el camino de la vida otro aspecto interesante de de San José la fidelidad a Dios José es obligado a dejar su tierra con su familia deprisa es otro momento misterioso de su vida otra prueba que se despide con plena fidelidad al designio de Dios después en los evangelios José aparece solo en otro episodio cuando se dirige a Jerusalén y vive la angustia de perder al hijo San Lucas describe la afanosa búsqueda y la maravilla encontrarlo en el templo pero no es mayor el estupor al escuchar las palabras misteriosas de Jesús ¿por qué me buscabais? ¿no sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre? esta doble pregunta del hijo de Dios nos ayuda a entender el misterio de la paternidad de José y quinto tema sería el trabajo de cada día otro aspecto es el trabajo de José el taller de Natalet junto al trabajo Jesús el hijo de Dios está escondido a los hombres y solo María José construye su misterio y lo vive en cada día Jesús crece como hombre a la sombra de sus padres pero al mismo tiempo estos permanecen a su vez escondidos en Cristo en su misterio viviendo su vocación el trabajo bien hecho también nos acerca a Dios y desde el trabajo podemos dar el testimonio de nuestra fe pidamos a San José que interceda por nosotros para poder como él confiar en Dios ser justos y hallarle en el silencio en las cosas y el trabajo cada día en el estar en el vivir haciendo lo que tenemos que hacer aunque no tenga así mucha importancia me gustaría terminar ya si no está bien que es siguiendo lo que dije al principio San José sin decir nada dijo mucho como les decía no pronunció ni una sola palabra desconocemos de su vida si fue directamente grande o fue muy corta pero su presencia fortaleza confianza y su testimonio cumplieron con creces lo que los labios no nos nadan es ni más o menos el retrato de San José como les digo un hombre obediente aquel que mirando al cielo supo renunciar a su fama y amores para que Dios se hiciera de Santa María un vergel donde era el autor de la vida Jesucristo hombre prudente siempre anduvo entre bambalinas como les decía no fue gran actor pero su figura ha estado presente y sigue estando a la hora de como modelo para vivir la fe para seguir a Jesús para responder a Dios su fe como respuesta sigue siendo estímulo para todos aquellos que no sabemos cómo ni dónde ni desde dónde tenemos que responder a Dios su prudencia vos seguro que vivió el ser estimado por Dios le valió ser estimado por Dios hombre y último eslabón del Antiguo Testamento hizo posible que emergiera de la Sagrada Familia aquel que iba a ser final de los profetas profeta entre los profetas e inicio de una nueva era futuro esperanza este es Jesús ese sí ese es San José nunca el silencio habló tanto nunca desde el silencio se hizo tanto nunca con el silencio se manifestó tanto una adhesión total al plan salvífico de Dios por razón la iglesia lo venera como patriarca es su protector aunque su esposa María sea la estrella de la evangelización no es menos destello sobrio pero firme que grabe a nuestra figura de San José su profesión no nos es desconocida nos invita a trabajar raramente su corazón pues es un referente para actuar es bondad personificada su pensamiento claro que no escribió nada sabemos que estaba dentro de las coordenadas de Dios que nunca antepuso sus intereses ni sus dudas a las reglas del Señor que Jesús fue para él lo primero con él se volcó hasta las últimas consecuencias que más podemos esperar todos de San José que tuvo dudas yo os pregunto ¿quién no tiene dudas? cuando Dios pide algo que está por encima de nuestras posibilidades que sufrió luchas no se suscura en batalla interna no hay más que ver los profetas los patriarcas y podemos fijarnos en Jesús en Gesemaní aparta de mí este cáliz San José como no podía ser de otra manera refleja al hombre que buscando a Dios sabe que no siempre es fácil darle gusto pero lo hizo ¿y cómo? con todas las consecuencias involucrándose en cuerpo y alma a la causa de Jesús que tuvo que renunciar su propia felicidad humana cuando uno se encuentra frente a frente con el Dios que todo lo puede no existe ya ni renuncia de sacrificio es consecuencia gozosa de la fe San José fue un hombre valiente poco le importó que el ambiente no la acompañara que su fuerza su fama fuese diminuta o puesta en interdicho que hizo servir y lo hizo radicalmente pero sin formas artificiales que el patrón de la iglesia siendo patrón de la iglesia apadrinen pues también fíjense nuestros seminarios que intercedan ante Dios para que los jóvenes que escuchen la llamada del Señor pues lejos de echarse atrás abracen con ilusión y con esperanza uno de los caminos más excelentes y que más merece la pena coger y emprender el sacerdocio el sacerdocio que tanto estamos necesitando que San José salvaguarde igualmente a nuestros padres a todos aquellos que junto con las madres tienen la tarea no solamente de engendrar hijos sino además la tarea de educarlos que hacerles descubrir el amor que les tienen que San José que alcanzó la mejor muerte que una persona pudiera desear en brazos de la Virgen y bajo la mirada atenta de Jesús conforte a todos los enfermos que con o sin dolor se acercan al final de la vida que San José que compartió tantas horas de felicidad y de angustia con la Virgen nos ayude a no avergonzarnos de ser lo que somos hombres y mujeres leyentes que aceptamos a Dios en nuestra vida a Jesús como nuestro salvador y nos ponemos bajo manto protector de la Virgen María San José Padre los leyentes pues nunca tu silencio habló tanto y nunca habló tan claro hay siete virtudes de San José que resumen todo lo que he dicho San José hombre de fe San José trabajador San José prudente San José fiel San José humilde San José protector y San José el San José en su San José José